Oremos por qué no se traba esto y no se mete a ruido. Estaba viendo una entrevista bien chida, con Cameron Coff, lo digo antes de que se me olvide el nombre. El güey es el que interpreta Seagull en Krypton, en la serie. ¿Seagull o el abuelito de Seagull? Bueno, el principal de la familia. El más antiguo. Exactamente. Bueno, no, porque está... Bueno, en forma de fichas, ¿no? Pero ya. Y precisamente una de las cuestiones... Ya regresó. Sí, sí. Y no en forma de fichas. No, y es parte de la resistencia. Sí, sí, sí. Él se resiste a morir y a ser cancelado, güey. Exactamente. Pero la cuestión y el punto al que voy es que efectivamente él dice el pitch de la serie que tal vez, y ya siendo retrospectiva, efectivamente Syfy sí lo empezó a vender así. De entrada, la serie de Krypton, aunque tiene aspectos de la continuidad que hemos mencionado, la continuidad regular de Man of Steel, en realidad es un Elseworlds. Sí. No, y en realidad es un Elseworlds. O sea, efectivamente sí pueden morir todos desde que... Soda es negro. No, pero es que también sobre eso va. ¿Qué Soda es negro? O sea, ya van a empezar con los comentarios racistas. Su apellido es alemán. No, y déjate de eso. Debió haber sido pelirrojo originalmente. Ok. No sería la primera vez, ¿no? No, pero la cuestión es esta. ¿Quién es el héroe de la serie? Seagull. No, es Adam Strange. No. ¿Quién es el abuelito? No. ¿Quién es la negra? No. No, pero ya te acercaste al color adecuado. No. A la negra. Lo acabas de mencionar ahorita. Soda es el héroe de la serie. ¿Por qué? Es que precisamente es parte del planteamiento que trae. Es negro, no puede ser el héroe de la serie. Es Will Smith. Por cierto, la película de Shaft salen los tres Shafts. Ok. Está, es Palomera. Es para Toronto Vision, aunque está en Netflix. Sale Samuel L. Jackson. Sale el Shaft original de los 70s y sale el nuevo, el de esta generación, que está medio pinche, pero eso se ve interesante a veces. Bueno, ahora que distraje a mi carnalito y precisamente es lo que quería, el planteamiento de la serie en realidad es acerca de Soda. Y es que literalmente es el héroe bajo el, en este Elseworld, porque recordemos que es un Elseworld a final de cuentas, y es el planteamiento y el duelo que tiene tanto Soda como Seagull, como el mismo Strange, en el cual, la primicia es que la capa, el efecto de Volver al Futuro, nos va a decir si Superman vive o no, en base a los cambios que ocurren acá, y tienen que salvar porque es el héroe más importante en el futuro, ¿no? El que inspira a todos. Pero es que también esa es la cuestión. Soda en realidad quiere evitar la muerte de todo el planeta. Quiere salvar a un planeta. No quiere salvar nada más a una persona para que sea el héroe de un planeta distante. Y entre los duelos que es muy interesante es de que, claro, empiezas a decirle a Seagull de que, pero este cabrón es el peor enemigo de tu nieto. Ah, cabrón. Pero ya te platicó que es el mejor amigo de tu hijo. Sí. Entonces, son aspectos que te pones a pensarlo y dices, efectivamente el güey es el héroe. Sí, quiere el aspecto de dominación. Y de hecho, ¿no te ha dicho que ese güey es tu nieto en realidad? Ah, ¿eh? Apartamos de ahí, o sea, ese güey es tu nieto. Porque aquel puerco se metió con la negra. Bueno, más bien, o algo así, algo, algo. El juego de palabras ahí está. Exacto. Ajá. Y porque te acuerdas que en la primera temporada, para liberar a Doomsday, tenía que ser la mezcla de la casa Soth con la casa L. Exactamente. Ajá. Y Soth es el único, el solito. Así que no las necesito de ustedes, dos par de inútiles. A ver, ancianos, yo puedo. Futuros ancianos, yo puedo. Ajá. Ajá. Entonces, ahí te das cuenta que tuvieron sus que veres. Exactamente. Y sobre eso, el último episodio, que no te quemo porque creo que no lo has visto, nuevamente retoman los aspectos. Pero la cuestión es, lo interesante del caso es de que, en cierta medida, te regresa la sensación de peligro. Sabemos que es ficticio en el sentido de que los seres van a triunfar y el mal se va al carajo y todo. Pero la cuestión es de que, güey, aquí Kripton va a poder seguir existiendo hasta el presente, si quieres. Y si la serie está funcionando, porque también tienen la otra fórmula. Literalmente están aplicando la HBO en el sentido de que, no solo están grabando en Alberta, Canadá, están grabando en Irlanda, estuvieron grabando en el Sudán. No hay desnudos. No hay desnudos, eso es lo que falta, es lo que nos deben. Pero también, y es lo que mencionaba, es que sí tienen los sets, o sea, y tú lo notas porque no es nada más el CGIazo, como película de Marvel genérica, no por menospreciarlas, o tal vez sí. Es un something. Exactamente, ese es el punto. Es un efecto práctico. Y se nota, o sea, tú sientes, inclusive, recordemos una escena que sí viste, la famosa despedida en el segundo episodio donde aparece Lobo, tú vas al laboratorio, tal cual. Sí. Sí le pones los efectitos de las cámaras de, ¿cómo se llaman? Los escudos de protección y todo. Pero al final del día es una cámara dentro de una cueva, o sea, entras a la cueva, se ve que entran a la cueva, aunque de ahí es corte a set, pero es un set. Exacto. Las zonas donde está lloviendo todo, o está todo con hielo, o sorpresas a Irlanda, el Sudán es todo lo, literalmente todas las partes desierto, Canadá. Es como Star Wars. Exactamente. Es como Star Wars. Y hay algo que me llamó mucho la atención. La zona fantasma, no, la mente de Brainia, también es un set. Sí, exactamente. Obviamente, la zona fantasma, creo que debería ser, si no me equivoco, es parte set, parte CGI. Sí. Bueno, green screen, perdón. ¿Qué, tú nunca te has tomado tres bebidas con tu director de fotografía y te ves todo desfasado y de colores? ¿Viviste los ochentas? Tengo muchas experiencias, o creo tener muy, tengo recuerdos de haber tenido ese tipo de experiencias, because the 80's. Ajá, o sea, pero, a mí lo que me llama la atención, uno, es la cantidad, uno, aparte de los efectos prácticos, pero la manera en como dices que lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque al final del día, vivimos con la concepción, uno, no de que es o no es una, un network, ajá. Sino, ¿por qué? Porque nos vendieron que era la historia de Adam Strange, que Adam Strange es el hilo conductor, más allá del protagonismo de Seagull o Seagull, ajá, y la güera y la mamá de Sod, ahora sí que tal cual, no es mala onda, pero, y la mamá de Sod, ajá, y la mamá de Sod, que todo junto se ve muy raro. Pero bueno, la onda de todo esto es que tenemos la idea de que es la realidad de Superman, o sea, la continuidad que trae hasta ahorita. O sea, que podrías ver Supergirl después de esto y matcha. Exactamente. Y en realidad, ¿no? No. ¿Por qué? Porque dices, güey, el chiste es salvar a Superman, porque Krypton va a desaparecer. Ves llegar a Brainiac para llevarse a Kandor. Ajá. Entonces, güey, es todo, es madre, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Y te ponen más la sensación de peligro apelando a tu planeta de origen, es diversidad de tu nacionalidad, pero no a tu planeta de origen. Ajá. ¿Por qué? Porque, güey, Adam, al final de la temporada uno, Adam Strange regresa a la Tierra y se da cuenta que Brainiac sí llegó a la Tierra y sí se llevó, él no estaba en Metropolis, se llevó a otra ciudad. Y tiene que regresar, tiene que salvar a, ¿cómo se llama?, a toda la banda en Krypton para que Superman salve a la Tierra. Entonces, juegan contigo más que otra cosa con ese sentido de terracolidad, de Earthness, ajá, de Earthness. Sí, sí, sí. Para que te importe un poco, que al final del día, insisto, y lo que siempre he estado diciendo, en el momento en que es una precuela, no me importa qué es lo que le pasa, o sea, sí, que hay, que está en peligro Seguel. Ah, qué chido que está en peligro Seguel. ¿Por qué? Porque al final del día sabemos que se va a salvar y tiene que nacer Yorel para que nazca Kalele. Pero, por ejemplo, hoy tenemos una variante y antes de decir la variante saludamos a mi carnalito que llegó a Bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos, carnalito? No, no se ve. Ahí está. Ah, Bárbaro. Ah, Bárbaro. Es un elemento de la tabla periódica que la van a expandir, le van a ganar como 80 o 90 elementos más, eh. Ah, ¿lo vas a hacer el Snyder? Desde luego. Algo así por el estilo. No, pero el Snyder Chapan. La nueva tabla periódica va a haber Martanium. Exacto. Si ya tenemos el Batmanium. Yorelium. No, bueno. Sí, sí. Kryptonium, pero en honor a Krypto. ¿No? Ok. Larium. Como Isopo. Así de los que están en la parte de abajo. Ah, bueno, ya. Ah, bueno. Y la cuestión es porque hubo una entrevista muy buena. Luego se las enlazo presente donde aparece el actor que interpreta a Seagull. Vista. Luego, luego, ¿verdad? Ahí te va tu gracita. Oh, ya, ya, ya. Ahí te va el enlace con la serie de Kryptonio. Exacto. No, y básicamente la cuestión es que te pones a analizarla y de entrada es un Elseworld completamente, por lo cual, o sea, tienes los elementos, cosa que criticamos cuando surgió de que si no se llamara Krypton funcionaría mucho mejor. Lo mismo que Constantine si hubiera sido John Wick Chapter Inferno. Ajá. Y curiosamente dice, no, es que esto siempre está estructurado presente para que sea un Elseworld. O sea, si tienes los elementos, ya lo estableciste. De hecho, ahí sí puedes tener, ahí ya con eso justificas el soft negro. No tenías por qué justificarlo tampoco. No. Pero son detalles en los cuales dices... Claro que sí. Ese es el malo, güey. No. Es que precisamente es la cuestión, es el héroe. O es lo que, así es como lo quiere Mender, que no es el villano. Él quiere evitar la muerte de cientos de miles de millones de Kryptonianos. Pero siempre ha sido su motivo, o sea, dentro de lo que cabe. A ver, ah, por ahí va. Sod originalmente lo que quería era ser López Obrador, güey. Estaríamos mejor con Sopes. Digo, Sod es... Lo que él quería era gobernar Krypton. Exacto. Poner un régimen militarizado. O sea, así bien Venezuela... O lo de gobernar, fíjate que no. No, lo que te quería era como Venezuela. Eso fue esta después. Ajá. Fue como, es la herramienta. Es un cuate del sistema, ¿no? Ajá. Punto. Él es del sistema, ¿no? Él es la derecha. O sea, tienes que irte por acá. Las reglas son así. Si esto va a pasar, tú no tienes por qué alterar las leyes ni las costumbres kryptonianas. Te jodas, te aguantas y pase lo que pase, te atiendes a las consecuencias. Quiero preservar mis valores y las estructuras como las conozco. Exactamente. Exactamente. Un cuate netamente costumbrista y apegado a las leyes, ¿no? Sí, López Obrador. Pero eso no lo hace malo. López Obrador. López Obrador, güey. Y el deporte nacional de Krypton es el béisbol. No era de los X-Men, güey. Es donde siempre los veo jugando. Ya no, ya no. ¿Es cierto que ellos se salen jugando a béisbol? Sí. Pero ya no. Ya es López Obrador y es el deporte oficial de Krypton, güey. Ok. Y con eso ya nos vamos a grabar el programa porque llegamos ya a los 10 minutos. Bueno, faltan 8 segundos, pero podemos improvisar algo, por ejemplo... Pero de todos modos los dejas de 20 minutos, güey. Exactamente. Aunque sean 10 de Fate to Black. ¿Sí viste dónde estaba la versión apocalíptica con versión de Diablo? Sí, sí la vi. Ya, 10 minutos.